Yo soy tu pesadilla y tengo un flow que te amenaza Mi rima te acribilla cuando suena y se desgraza Me pongo de rodilla y no pregunto lo que pasa Me pinto la gatilla, me perrozo en la de casa Activando la guerrilla, no siento el perro de raza Lo tengo en la guijilla, apuntando de la terraza Cautificando pastillas, mi laboratoria raza De tal palo, tal asquilla, que esto nadie me reemplaza Siempre cargo la cintura, me he comprado a la cuarenta Mi mente es una locura, mi cara no lo aparenta Tengo la mejor postura, lo tiro como a la venta Y me robé a la prensa el duro en un escenal de mes cincuenta Quiero ver mi estructura, la mafia me representa El conocimiento de la pura, mi citaria me pongo Y los mojitos, se caiga más segura, tanto grito los premita La tabla de la suelta viva, combina a dos y setenta Aperito se cae el pie, dejando lo que sea en una mansión Mientras sigo facturando, Dios me da la decisión Por el mundo voy a imaginar, inventando la ambición Por la de papel, yo estando como una persecución Porque me están brindando, dejando, dejando, dejando Yo no soy, no soy, no soy, no soy, no soy, no soy Contente con mi nación Yo sé que están medidas, güey, pero es muy la visión Pero sigo coronando y matando con inversión Desde tan, todo robado, así que a mí no me amenazo Más nada terminado aleado, cuando se congelaba Se quejaron con cagado, cuando lucharon con frases Apera, suerte es un pesado, vende que va a estar con frases El dinero acumulado, casi nunca me complace La gana es el final, el dinero que se me place Yo ya también